Amigos, yo empecé a embarcar para la mudanza, y yo llevo una caja, y llevo esto de aquí. O sea, este pedacito de este clóset es una caja. O sea, son puros vestidos, y ya llenó una caja con lo que había aquí. Yo pensé que iba a poner todo esto en una caja, y iba a sobrar espacio en esa caja. Y no, y solo es lo que estaba aquí. O sea, ¿cómo? No, no entiendo. Oigan, y también le digo a Filip, mi amor, armame una caja. Y me dice, ah, pues sí, y me la armó. Y dice, ¿quieres usted? Y yo, no, no, ahorita con una meto todo lo del clóset y ya. O sea, voy a necesitar que me arme todas estas solamente para este clóset. Yo, de hecho, yo creo que algunos de estos vestidos los va a llevar a México, porque, pues aquí ni me los puedo poner. Eso que les contaba, creo que ni les subí ese video, que ahí tengo vestidos. Este es el vestido de mi boda, por cierto. Este fue el vestido en el que me casé. Es de segunda mano. O sea, lo compré usado. Y fue mi vestido de boda. Fue la boda perfecta, se los juro. Y el vestido me quedó perfecto. Fue en un San Valentín. Así que de corazones, perfecto. De hecho, no compré mi despedida de soltera, porque me llevaron a la tienda de segunda mano, que me encanta. Y ahí. Mi vestido fue de 100 pesos. 5 dólares mi vestido. A ver, repítese, tengo que dar una explicación de por qué fue mi boda así. Porque no tengo ninguna foto de la boda, de hecho. Es que no fue una boda-boda. Y, bueno, la explicación en corto es que ya esa era la segunda vez que yo estaba comprometida con un sueco. Y con mi ex nos íbamos a casar y iba a hacer una boda-boda. O sea, en una iglesia con vestido blanco, el de traje, el chingual, ¿no? Y al final no nos casamos. Y a los meses de que decidimos no casarnos, tronamos. Entonces, fue muy estresante para mí planear la boda en México. Que al final no se hizo, porque, bueno, decidimos casarnos en Suecia. Y al final esa boda tampoco se hizo. Y la planeación fue horrible. Fue súper estresante. Y dije, cuando Fili y yo les íbamos a casarnos, dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a filmar el papel. Y ya. Y había como menos 15 grados. Así que andaba con mallas y botas. Y, o sea, fue una boda media. O sea, cuando Fili me pidió matrimonio, mis papás estaban aquí en Suecia. Y para ellos fue una sorpresa. Porque ellos no se esperaban que... O sea, teníamos como dos años de novios. Y, pues, ya les pidió mi mano estando ellos aquí de vacaciones. Y mis papás cero se lo esperaban. O sea, yo ya sabía porque lo habíamos hablado. Y habíamos... Él eligió el anillo. Pero me mandó una foto. Me dijo, ¿este quieres? Y yo, pues sí, está bien. Y ya. O sea, no fue una sorpresa para mí. Pero sí. O sea, desde que empezamos a andar dijimos que sí. O sea, había en la relación que nos queríamos casar los dos. Y fue todo muy fácil. O sea, fue cero drama, cero ansiedad. De, ay, ¿nos casamos o no? Que sí quiero que no. Que fue algo que yo viví antes. Y fue como de, ay, no. No quiero volver a pasar por eso nunca. Y con él fue como de, pues, nos casamos. Y nos casamos. O sea, lo que queríamos hacer es estar casados. Realmente boda no quisimos. Y no fue una boda. O sea, hubo un pastel aquí en Nuestro Repa con nuestros compadres y ya está. O sea, fue una boda mini, mini, mini. Y se ven que me dio mucha risa. Dos cosas. Una fue que nos casamos un 14 de febrero porque ese es nuestro aniversario. Y, o sea, el día que nos hicimos novios. Y eso fue en el 2020 que nos hicimos novios. Justo antes de que empezara la pandemia. Y ya para casarnos ese día, aquí en Jópez solamente hacen bodas, así de registro civil los sábados. Y ese era un martes del 2022. Y nos dijeron, pues, como es el Valentín, vamos a abrir el día y vamos a casar gente, aunque sea martes. Y ya les apartamos su hora. Fuimos los primeros. Y ya termina la boda. Y, bueno, boda, o sea. Y le digo, oye, porque no había nadie más en el registro civil. Y yo, oye, los demás dicen, ustedes son los únicos que se van a casar hoy. Y yo se lea, ok. Pero el que se dice, la gente no se casa. O sea, no es, les comen México, que es súper boda. Y no, no, aquí hay gente que no se casa. Y la otra cosa que me dio risa, se les cuenta. Les dieron que el día de la boda había muchísimo frío. Estaba nevando, había una súper tormenta eléctrica. Una tormenta invernal. O sea, literal, nos fuimos todos de botas, con abrigos, con chamarras. Entonces, este vestido. Yo realmente cada boda no iba a poner ropa aquí. O sea, un suéter bonito y ya, ¿no? Pero ese vestido estuvo perfecto. Me lo encontré así como el día de mi despedida de soltera, que fue como dos días antes de la boda. Y, pues, ya estamos ahí y, pues, todos así bien equis, ¿no? Y dicen la... Hasta fin se fue de Guayabera, creo. Ya me acuerdo, pero hace una ropa súper equis. No, no es cierto. Se llevó una camisa, pero sí se fue de Guayabera. A la verdad ya no se fue de Guayabera, pero sí se fue de Guayabera. Pero hace muchísimo frío y ya no. Se puso una camisa. Y nos dice la... Nos creció una señora que trabaja ahí, que no es ni sacerdotista ni nada. Es una señora que trabaja en el gobierno. Bueno, así, ¿tienen la boda larga o la boda corta? Le digo, ¿cuánto dura la boda larga? Ah, pues, sí. Le digo, ¿y cuánto dura la boda larga? Y me dice, dura dos minutos. Y le doy la boda corta. De treinta segundos. Ay, no. Qué bueno que mis zapas no vinieron para... Mis zapas no fueron porque, pues, era... Entonces, es que no fue nada. O sea, fueron papelilla. Y hasta me acuerdo que comimos hamburguesas un tanto antes de la boda. O sea, fue lo más casual del mundo. O sea, no fue una boda, boda. Y... Pero, pues, en México, sobre todo en la familia de mi mamá, como que la gente está acostumbrada a hacer bodas gigantes. Y así, entonces, yo creo que ellos como que esperaban que cuando yo me casara fuera algo así. Porque yo soy la mayor de mi generación de primos. Yo creo que ellos esperaban. De hecho, soy la única de mis primos que está casada. Y yo creo que ellos esperaban que fuera una boda, boda. Pero, pues, no. O sea, fue firmar un papel y ya. O sea, yo, la verdad, después del trauma de mi otra boda que no sucedió, yo ya no quería nada, nada. Yo quería estar casada con Filipe, pero no quería boda. Así que eso, perfecto, perfecto. Amigos, ya llevo empacadas tres cajas. Así que voy a descansar tantito porque ya me cansé. Y, pues, ya para terminarles el chisme de la boda. O sea, no solamente fueron nuestros compadres. Nuestros compadres entraron al cuarto donde nos casaron. Y no podía entrar nadie más. Nuestros compadres, sus hijas y nosotras. Y ya nos casamos en dos minutos. Tuvimos la boda larga de dos minutos. Fue súper larga. O sea, y después salimos y nos echaron el arroz. La familia de Filipe nos echó el arroz. Nuestros amigos. Pero en total, dáramos como 15 personas. O sea, y ya de ahí venimos al depo. Partimos el pastel. Hicimos unos juegos y de ahí nos fuimos a cenar tapas. Y ya de ahí, pues, ya. Eso fue todo. O sea, duró que tres horas máximo. Y ya, ya no fue. Pero fue perfecto porque a Filipe no le gustan las fiestas. No le gusta hacer el centro de atención. No le gusta el ruido. Y yo no quería una boda. O sea, ya estaba traumada. Entonces ya fue perfecta. La boda perfecta para nosotros. Bueno, amigos. Pues, espero que hayan disfrutado de este video de Chisme. Espero que tengan una bonita noche. Les mando abrazos fuertes, rompecocillas. Y nos vemos para la próxima. Ya, sino como rutizan. Creo que, como últimamente he estado viendo todos sus videos. Porque desde que me fui a Japón. No había tenido tiempo de ver ningún video de ella. Me eché como 10 videos en un día. Y así como de matané. No, ya. Bueno, pues, les deseo bonita noche. Y nos vemos en el próximo video. Si yo dijera como matané en sueco sería heido. Así que heido y bonita noche. Adiós.